La cumbia chilanga Esa es la cumbia chilanga, la cumbia chilanga Vamos a bailar, vamos a bailar La cumbia chilanga, la cumbia chilanga Tema, nuevo, estreno, Juanito, live Desde Brooklyn, Nueva York, ahora, ahora Baila en la cumbia, perdona El sonido que traspasa fronteras Baila, baila, la cumbia perrona Dice, dice, dice La cumbia chilanga La cumbia chilanga La cumbia La cumbia La cumbia chilanga Posa esta cumbia La cumbia chilanga La cumbia chilanga Alcalá, una cumbia Alcalá, una caguaba, prefiero un toque de marihuana La cumbia La familia Martínez La cumbia 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 Suéltale Más por rirse El papi El Freddy Cachelón Presente Ese mismo el Cachelón Esta noche para mi Cardala Adriana Departe del frijol Barrio de Tentihuacán Presente Tabata de Tentihuacán Presente Mi cardala Adriana José Moreno Es Superluqui Para mi carnalita Sonido Latin Music Allá A Zamanza A Zamanza City El Matito Pelos Al Pelón Todos van representados Toda la bandota carayota Todos los que arriban en Inglaterra Y Zamanca Carayota ¡Ay, Dios mío! La banda carayona ¡Dios mío! Lo que madrasa Superluqui Son sonido Superluqui La cumbia chilanga Voz a esta cumbia La cumbia chilanga Malgamachos dragones Publicidades El Babu Esa grabación se va a publicar Es el Babu La cumbia chilanga Lo que madrasa Superluqui Son sonido Superluqui Ahora al Dinastián Tochamani Dinastián Tochamani Dinastián Tochamani Échale Dinastián Tochamani 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 Baile en la cumbia La sonido Éxasis Paldaditas el Alex Para el Noé Adorno con Quirrero La izquierda La hermosa Mati Adorno con Quirrero Hola Hola Gabota La bandota presente Antigo Superluqui Sonido Rumba Nueva Rumba Ay Jorge Baile en la cumbia La cumbia chilanga Para la hermosa Irma Muchas felicidades Se cumple muchos años más La hermosa Irma Que Dios te bendiga tu camino Que Dios te cuide Adorno con Quirrero Que contigo esté la paz La bondad y la felicidad Irma Si señor La cumbia chilanga Es la cumbia chilanga Como dice Como suena Ahora Ahora Sonido Sonido El sonido Que toca Música Perrona Esta noche Para el Tenguay El Pancho El Chucky Para Marquitos El Perrugas Para el Trump Es el Chivo El Perrugas Antigmas A la banda De Huacocingos Puebla Huacocingos Puebla La cumbia chilanga Adoro los homineros La cumbia chilanga Adoro los cumbianderos La cumbia chilanga Ahora Dale 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 Si señor Concha Gracias Indiana Jorge Nueva Ritma Disqueboble Saibet Chiranga Voz a esta cumbia La cumbia chilanga Ya se va a la cumbia Juan Enrique Antonio Junior Chiranga El Manuelito Manuelito Martínez Chiranga Ya se va Ya se va Ahí nos vemos El sonido que traspasa fronteras Super Lukey Mañana nos vemos Hola amigos Soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like Y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Tiene punto bead Cumbiando el Mundo